Ayer, después de estar leyendo durante toda la tarde, decidí que debía hablar sobre ese libro. ¿Quieres saber por qué? Sumérgete conmigo bajo la luz de acuario. Te da miedo, no te preocupes. El Capitán Nemo es amigo mío. Es un libro especial, es un autor especial. Es Stefan Zweig. El libro se llama 24 horas de la vida de una mujer. Esta edición tan bonita del año 38, 1938, merecía la pena ser revisada. Es una novela corta, 100 páginas, se lee en una tarde. Nos traslada a un mundo de pasiones, a un mundo complicado, a un mundo de un solo día. ¿Qué ocurre cuando una persona toma una decisión precipitada? Sin medir las consecuencias. El escenario del primer capítulo es un hotel en la costa. Hace buen tiempo. La descripción de todos los huéspedes es perfecta. En muy poco tiempo sabemos quién es quién, a qué se dedica. Inopinadamente llega un nuevo huésped. Un huésped con un porte singular. Un hombre elegante y bello, con bigote rubio. Sus andares, propios de aristócrata, dejan boquiabierto a todo el personal. Es prácticamente instantáneo el acercamiento que tiene entre el resto de huéspedes. Es como si le conocieran de toda la vida. Es un excelente conversador. Los caballeros están encantados. Es un hombre galante y atento. Las señoras no pueden resistirse a sus encantos. Los niños, los niños están contentos. Es un amor con los niños. Pasado no mucho tiempo, recibe un telegrama, una llamada, que le obliga a marcharse. Pero recuerda que volverá pronto. Es una urgencia imprevista. Esa misma noche se escuchan gritos en el exterior. Uno de los huéspedes grita desaforadamente, angustiosamente, el nombre de su esposa. Ha desaparecido. Nadie sabe dónde está. Se temen lo peor. Es posible que se haya despeñado. Todo el hotel se moviliza. La policía también se pone a trabajar. Esa mujer no aparece. Pronto sabemos que por medio de una carta que lleva el esposo en la mano, su mujer no ha sufrido ningún daño. Simplemente ha desaparecido. Se ha fugado. Les ha abandonado. A él y a sus hijos. Se ha marchado con ese apolo de bigote rubio y de andares aristocráticos. Comienza así una narración arrolladora. Espectacular. No nos permite tomar aliento. Sus descripciones son pura vanguardia. Quiero recordar ahora el pasaje de la mesa de la ruleta. En la que solo se describen las manos. Es una imagen casi fotográfica que nos va mostrando las manos de todos los jugadores. No sabemos cómo son sus caras, solo sus manos. En la narración se asegura que conociendo los movimientos y la morfología de las manos se puede conocer a las personas. Es un momento sublime de la literatura. Muy pocas veces se ven cosas iguales. No solo se trata en esta novela lo que se ve, sino lo que no se ve. Las descripciones de las emociones son tremendas. Es un torbellino arrollador. No deja títere con cabeza. Llega a ser macabro. En muchas ocasiones simbolista. Porque lo que refleja no es lo que se ve, sino lo que se piensa que es. Es una obra sublime. Estoy deseando contaros el final. Estoy deseando contaros la trama, pero no quiero hacerlo porque debéis leerla. Porque esto es literatura de verdad. Esto es el heavy metal de la novela romántica. Porque esto no es una novela romántica al uso. Esto no es desayuno con diamantes de Truman Capote. No. Esto es heavy metal. En solo 100 páginas te vuelve loco. Piensas que no vas a poder resistir el envite. Igual que piensas que no lo van a resistir los protagonistas de la novela. Pero sí lo harás. Porque eres un lector de primera. Si te ha gustado, ya sabes. Campana. Uno de estos así. Y lo de suscribirse. Que siempre viene bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!